¡Más Croni! ¡Más Croni! ¡Más Croni! ¡La urna! ¡La pelota desde el minuto uno es de nosotros! Se viene la patada de inicio de este partido, el más esperado de esta jornada de Tenasai. La unión de rugby del Maipo contra el colegio Nido de Águilas. Ambos equipos han ganado todos sus partidos anteriores, así que esto perfectamente se puede considerar como la final. De esta jornada de Rugby Challenge. Buenísima patada, buena recepción por parte de Nido de Águilas que avanza. Y rápidamente tenemos a un jugador que necesita atención médica. Se golpeó bastante fuerte, no vimos en qué momento... Se golpeó bastante fuerte, no vimos en qué momento... Un mal comienzo para el equipo de Nido de Águilas. Un aplauso a los jugadores que dejan todo en la cancha. Parece que es la rodilla la que le... La rodilla del jugador de Nido de Águilas parece que es la que sufrió algún daño. Muchas veces al saltar y al caer con presión encima... Queremos aprovechar el salvar al paramédico Ricardo Lobos... Que va a atender ahí a nuestro jugador caído... Muy atento también al ref que rápidamente paró el partido al notar algo extraño. Y ya se viene el partido de nuevo. Envuelve el Scrum que arma a Urma en defensa. Casi la roba y complica para variar. Ha sido una de las insignias. Y muy buena carrera del 18 que pese con el Scrum para atrás. Logra agarrar muchos metros. No hay tackle. Y lo van a sacar de la cancha. Peligroso lo de Nido de Águila. Y bien la defensa de Urma. Que si bien regaló bastantes metros... Logró sacar al jugador de la cancha por un error del mismo jugador que llevaba la pelota. Ahí que se resbala. Van a tener que estar atentos los jugadores de Urma frente a ese jugador de Nido de Águila. Y se viene el primer line-out del partido. Ya vimos la solidez del Scrum de Urma frente a Nido de Águila. Veamos cómo anda el line. Clarísimo. Juega el equipo de Nido de Águila cerca de la formación. Trabaja el piso. En velocidad. Bien la defensa de Nido de Águila. Y hay un penal acá. Parece que un tackle peligroso. Lo clava. Es un penal a favor del equipo de Urma. Van a jugar desde el line-out. Como toda una final se siente eléctrico el aire. Juego para el equipo de Urma. Muy cerca de la mitad de cancha. Disputado balón. Pero finalmente queda en las manos de Urma. Un salteo. Quiere transmitir a la punta. Son más. Se frena. Pisa para adentro. Lo bambolea. Complicado. Y es Nocón. Forzado por parte del equipo de Urma. Scrum para Nido de Águila. Bien la defensa. Vamos Urma. Vamos muchachos. Vamos muchachos. Vamos muchachos. Para los que tengan alguna duda. Uno puede hacer una volea con el jugador tomándolo de la camiseta. Lo que no puede hacer es enterrarlo haciendo la volea. Así que ese tackle fue completamente legítimo. Se viene el Scrum. Y la presión. La presión. Que roba la pelota. Ah, pero les queda libre. Y es más inteligente. Y es más. Estaba más atento el jugador de Nido de Águila. Que pesa perder el Scrum. Mantuvo la pelota. Hay redobles. Está sumando gente afuera. Bueno el tackle. Y es Nocón dice el árbitro. Scrum para Urma. Está duro el partido. Muchos Nocones forzados. Mucho tackle fuerte. Y se viene otro Scrum. Cada Scrum va a sumarle a Urma aquí. Por cansancio del equipo del frente. Y por saber que tu Scrum va para atrás. Eso no es. No es una sensación agradable con la que jugar. Se viene el Scrum. El equipo de Urma. Ingresa balón. Se va por el lado ciego el 9. Saca 1. Se lanza solo la carrera. Pisa para adentro. Se lo pasa. Ay, se resbala. Alcázar en el offload. No, se la guarda inteligente. Es un pick and go del 2. Jugando por el lado ciego de la cancha. Viene el apoyo. Se demora. Se toma su tiempo. Nuevamente un pick and go. Preparada estaba la defensa de Nido de Águila. Urma que insiste. Ya cayó a piso. Se arma el rack. El juego es para Nido de Águila. Para Urma. Estamos aquí en la duda. Juega Nido de Águila. Y es una patada para despejar. Complicado, pero la recibe finalmente el jugador de Urma. Que ahora se lanza a jugar por el mismo lugar de donde venía el balón. Está jugando el equipo de Urma. Tiene que soltarlo el jugador. Está creador. El balón para Urma. Es una patada para que la vayan a buscar. Se coordinaron bien. A ver qué sale de esto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No hay try. Parece que la pelota se va por el lado. Por atrás. De Ningol. Salida de 22 para el equipo de Nido de Águila. Y una cercana oportunidad para Urma. Y el marcador se mantiene 0 a 0. Es salida de 22. Bueno, el drop. Bueno, la salida de 22. Descarga el equipo de Urma. Y patea de vuelta. Buena la patada. Uy, la dejó pasar el jugador de Urma. O sea, el jugador de Nido de Águila. Complicado eso. Y patea. Sin habilitar a nadie. No hay nadie habilitado hoy de Nido de Águila. Juego de Urma. Hay ventaja por offside. Bueno, el pase por atrás. Como juega el equipo de Urma. Busca enlazar. Está jugando con ventaja de penal. Más encima. Tiene que seguir transmitiendo. Es un salteo. Se frena. Busca pasar. Offload. Son más por ese lado. Otro balón más. Bueno, el pasamanos. El forward que lo busca. El handoff que no es tan preciso. Pero la pelota está en el rack. Y es no condice el árbitro. La pierde. Es crampar el equipo de Nido de Águila. Que definitivamente se está llevando aquí la presión del partido. Y es un salteo. No es chico. No es chico. No es chico. No es chico. Scrum para Urma Bueno el scrum Va a seguir transmitiendo Larga la pelota Ay, es bueno el tackle de Nido de Águila Muy bueno Y sigue el juego para el equipo de Urma Ahora para el otro lado Bueno el tackle Bien la defensa Bueno lo de Nido de Águila Que resiste Y esos pases altos que está haciendo Urma Le están pasando la cuenta La defensa de Nido de Águila Sabe subir y presionar Cuando ese balón está en el aire Rack para Urma Transmite Bueno el salteo Muy bueno el salteo Pisa para adentro Ha encontrado espacio Nuevamente para adentro Otra vez más Buenísimo try por parte del equipo de Urma Abajo de la H Gran jugada personal Y nuevamente un partido apretado Diez minutos se demoró El partido en abrirse Hacia un equipo Que viene a ser Urma Cinco a cero el marcador Y esperamos la patada Muy bueno Siete a cero Siete a cero el marcador Según la cuenta no oficial Cuatro minutos Pero más el tiempo parado Del jugador que estuvo lesionado Yo creo que son cinco ¿Cuánto que es? ¿Qué edad? ¿Verdad? O sea Seguro 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 Y recibe con problemas Urma Está jugando con ventaja De Nocón Nido de Águila Tiene que organizarse rápido El equipo de Urma Si no puede entregar la ventaja Que tanto le costó ganar Y se vuelve al scram Nocor y Nocón Vamos al primer scram Scram para Nido de Águila Pero ya hemos visto que Es un scram bastante azaroso Para el equipo azul Juego para el equipo de Urma Salteo Cuadra y entrega Bueno Bueno el tackle de Nido de Águila Y lo sacan de la cancha Nuevamente aquí Los entrenadores de Urma Son los que le cobran a Urma Que salió de la cancha Muy bien ahí El espíritu del rugby Se viene line out Para el equipo azul Se viene el lanzamiento De Nido de Águila Esta es una formación Bastante más peleada Bueno Y como lo frenó el 2 Se encontró con una pared El jugador de Nido de Águila Balón alto Ay esa pelota Que se le cae para atrás Ahí Nocondis El árbitro no va para atrás Ese scram para el equipo de Urma Que va ganando 7 a 0 Cuando quedan 3 minutos de partido Marcador ajustado Para este último encuentro De la jornada Gana el scram El equipo de Urma Patada alta Patada alta Para que vayan los 3 cuartos A cazarla Ay balón complicado Para Nido de Águila Drive para el equipo de Urma Punta de presión Marcador que va 12 a 0 Y Urma que viene A sorprender a toda la gente De Santiago Desde Paine con amor Se viene la patada Del equipo de Urma Quedan tan solo 2 minutos Otro palo más No ha sido el día del pateador Marcador se mantiene 12 a 0 Bueno la patada de Nido de Águila Recibe Urma Bueno offload Entrega nuevamente Sigue entregando Cuadra y entrega Cuadra y entrega Sigue jugando El equipo de Urma La mano Se va por el lado ciego No había nadie Se tropieza Está tomado Tiene que ser Tacle y tiene que soltar el balón Estrae Ya había trae Sanciona al árbitro Llega a revisar Todo lo que es jugar Con lo que está al frente No había nadie Por esa pequeña canaleta Que quedó en el lado ciego Y por ahí Se marcó el try El marcador ya va 17 a 0 A favor de Urma Que empieza a sellar El partido En el último minuto Y patada desviada Se mantiene 17 a 0 El marcador Y tendremos acá Una de las últimas Del partido Es un balón largo El que tira Nido de Águila Y va Sigue jugando El equipo de Urma Le están diciendo Que suelte la pelota Y la tira allá afuera Para ganar Urma quiere otro Trae más Ese es el espíritu Sigue Ahí se la quitan De las manos Bueno el tackle Bueno el trabajo de piso Por parte de Nido de Águila Sigue sigue, 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 presionando Un kick cruzado Urma quiere jugar Urma quiere jugar Se lanza al contraataque En esta jornada de Rugby 10 Acai Agradecemos nuevamente a Faro Deportivo Rugby Chile Hawkcock Y a Pro Rugby Chile Que es el organizador del torneo Los otros auspiciadores Recuerden que pueden seguir viendo este torneo a través de las pantallas de Mad Chronic Se suscriben al canal Llegará un correo cada vez que subamos un partido Así que Les recomiendo cariñosamente que lo hagan Muchas gracias por ver este canal El más emocionado